Es una de las reservas paleontológicas más importantes del mundo. Está ubicada a 300 kilómetros al norte de la ciudad de San Juan, en el límite con la provincia de La Rioja. Con sus 630 kilómetros cuadrados de extensión, el Valle de la Luna o Ixchigualasto esconde en sus entrañas más de 235 millones de años de historia. Yo canto para librarme de las cadenas negras de ideas. Yo canto para abrazarte, porque entenderte ya no me basta. Yo canto para librarme de las cadenas negras de ideas y palabras que trazan una línea en el agua, dividiendo lo indivisible, vos y yo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!